2014 Charger. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Luces de circulación diurana. Frenos de potencia. Asistencia de frenado. Cámara de marcha atrás. Entrada auxiliar de audio. Botón de arranque de pulsación. A continuación, estas son algunas de las estupendas. Estupendas de la Cámara de marcha.